Pedro Sánchez está de viaje oficial por África. Su primera parada este miércoles ha sido Kenia. Allí se ha reunido con su homólogo William Ruto. El presidente del gobierno ha estado acompañado de un grupo de empresarios españoles y es que uno de los motivos de la visita es fortalecer la relación comercial entre ambos países. El presidente del gobierno Pedro Sánchez y su homólogo de Kenia William Ruto han acordado fortalecer la relación bilateral entre los dos países, sobre todo en el plano económico, aprovechando las oportunidades que brinda el país africano y el interés de las empresas españolas por seguir incrementando su presencia en el mismo. En una comparecencia conjunta sin preguntas al término del encuentro que han mantenido en Nairobi, Sánchez ha ironizado con el hecho de que a España se le conoce principalmente en África por sus equipos de fútbol, pero ha dejado claro que también es un aliado potencial en muchas áreas. En este sentido ha destacado que ha viajado acompañado por una importante delegación de empresarios que ya están presentes en el país y que están interesados en aumentar su presencia. Así se lo han trasladado precisamente en el desayuno de trabajo que ha mantenido con ellos a primera hora de la mañana. De esta forma el presidente ha anunciado la renovación del actual protocolo financiero. Considero crucial, como ha dicho el presidente Ruto, la renovación del actual protocolo financiero que vamos a abordar en ambos países y que va a añadir nuevos fondos a los remanentes existentes que va a permitir también modernizar nuestros instrumentos de financiación ya existentes. Además, Sánchez ha alabado el potencial económico y del liderazgo de Kenia dentro del continente africano. En la misma línea se ha pronunciado el mandatario keniano que ha celebrado el interés de las empresas españolas en sectores como el turismo o las infraestructuras. Ruto también ha puesto en valor los enormes recursos que dispone Kenia y ha dejado claro que su país puede servir de puerta de entrada para España tanto en el África Oriental como en el continente en su conjunto. En este sentido, el presidente keniano ha expresado la voluntad de la comunidad de África Oriental de avanzar hacia un mercado común y una federación. Con esta visita, Sánchez se ha convertido en el primer presidente español en desplazarse a este país desde que se establecieran relaciones diplomáticas y también es el mandatario más rápido en visitarle desde que asumió el cargo, ya que hasta ahora no había recibido a ningún dirigente internacional.